¡Te amo, chica! ¡No me f***! ¡What the f***! ¡What the f***! ¡Fírate! Let's go one. Let's go one. Let's go, let's go. Let's go. Let's go! ¡No me toque, dale! ¡No me toque, dale! ¡Dale a la tortadera! Let's go. Sí, pero no me toque. Oye, Fue de bicho tengo un palo, me ofrecieron, me quisimos matar a los mexicanos, hijos de puta No quisieron dejarlo, me quisieron dar una patita Luchando en estos mausurianos, malviste y piéndome provecho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Grábalo! ¡Grábalo, grabalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo, quítame la encima! ¡Quítame la encima! ¡Grábalo, grabalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo, guábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo, guéname la encima! ¡Grábalo! ¡Adiós!